Minuto Real en el aire, todo lo que tenés que saber de la monarquía futbolera. Goleada necesaria, Real Pilar venció a Puerto Nuevo por 3 a 0 en el partido correspondiente a la séptima fecha del torno a clausura de la primera C. Ávila Hernández y Rodríguez marcaron para el monarca que quedó a un punto de la cima. Estamos para pelear. Luego de la goleada, el director técnico Gabriel Peter Torres, el diálogo con Pepe Deportivo. Era un partido muy importante para nosotros, teníamos que sumar la trea acá en casa, así que ven contentos. Es lo que queremos nosotros, pelear el campeonato, así que estamos para eso, estamos para pelear. Así que bueno, ahora tenemos un partido muy importante con Lugano, base duro, la cancha de ellos. Pero bueno, vamos a ir a buscar los tres puntos, como siempre. La valla menos vencida. Con solo dos goles en contra, Real Pilar tiene la valla menos vencida del campeonato. La llegada de Matías Cano, blindó el arco monarca. En Pilar, contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.